Música Estaremos agradecidos y que nos acompañó hoy en un año tan particular como el que hemos tenido. Se estarán preguntando ¿Por qué we can be heroes? Les cuento el concepto lo sacamos del libro del filósofo Campbell Joseph Campbell El filósofo Campbell escribió un libro que se llama El héroe de las mil cabas Este describe el camino del héroe como vieron en el video anteriormente esto engloba todas las historias que tan exitosamente transmitimos por los canales de Tony Pero a mí me hubiera gustado hablar con el señor Campbell ¿Por qué? Para contarle que aquí en Venezuela se vive el camino del héroe a diario ¿Sí? Ustedes agencias de publicidad anunciantes entes de medios que hacen cosas extraordinarias todos los días no con superpoderes con disfraces con capas no con empeño con pasión con esa pasión que caracteriza a los venezolanos que nos lleva a lograr los objetivos hoy hoy no vamos a hablar solamente de nuevos contenidos de magníficos contenidos que traemos sino vamos a hablar también de una nueva manera de hacer negocio así que celebrimos juntos ¿Por qué? Porque para nosotros los agresos son ustedes un gran aplauso por favor